Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo A Dios le pido que mi madre no se muera, que mi padre me recuerde A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te vayas, mi vida A Dios le pido que mi alma no descanse cuando le amate, se trate mi cielo A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que han no llegan A Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente A Dios le pido que mi alma no descanse cuando le amate, se trate mi cielo A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero a entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre hay que darme Un segundo más de vida yo A Dios le pido que si me muero sea de amor y se me enamoro sea de vos Que de tu voz sea este corazón todos los días A Dios le pido que si me muero sea de amor y se me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón todos los días A Dios le pido